Música Integrantes del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo conmemoraron el 206 aniversario del natalicio de Benito Juárez, montaron guardia de honor y colocaron una ofrenda floral en el monumento ubicado en el Parque Juárez. En el acto protocolario, el orador oficial David López Muñoz, presidente del Tribunal Superior de Justicia, destacó la labor que realizó Benito Juárez al haber alcanzado el grado de proceder ante las condiciones adversas a las que se enfrentó desde su niñez. Asimismo, resaltó la Ley sobre Administración de Justicia que posteriormente dio paso a la promulgación de las leyes de reforma, mediante las cuales se dio independencia al Estado y se limitó el funcionamiento de la Iglesia en asuntos públicos. Fue un estadista con gran vocación republicana para promover el Estado que se proyecta al futuro, que crea instituciones para los estados que gobiernan, lo hagan, a través de las leyes y no con caprichos, comentó López Muñoz. También señaló que con el desempeño de Benito Juárez se logró que las instituciones fueran regidas por leyes civiles, además de que con la desamortización de los bienes se promovió el crecimiento económico como un mecanismo de asignación de recursos. Informo para el Consulta, Genaro Cepeda. ¡Gracias! ¡Gracias!